Starship Troopers es una película de acción y ciencia ficción estadounidense de 1997, dirigida por Paul Verhoeven, el mismo que hizo Robocop, y escrita por Edward Neumayer basada en la novela homónima de 1959 de Robert Highline. Ambientada en el siglo XXIII, la historia sigue al adolescente Johnny Rico y a sus amigos, que sirven en el ejército de la Federación de Ciudadanos Unidos, un gobierno mundial de la Tierra involucrado en una guerra interestelar con una especie alienígena de arácnidos. Esta película es una de las cintas más importantes en cuestión de los efectos visuales, esto a pesar de haber sido en su momento no tan valorada, ya que con una inversión de 105 millones de dólares, solo recaudó 121. Planificar y orquestar una de las películas en efectos visuales más importantes de la historia no sería nada fácil. Requirió no solo del trabajo meticuloso de cientos de profesionales, sino que muchas empresas que trabajaron a la par durante todo el año, para conseguir la visión de un director medio loco, al que le gustaban las cosas bien hechas. Y si has visto la película, tú sabes de lo que estoy hablando. Las grandes batallas entre los humanos y los arácnidos son simplemente increíbles. Las escenas del espacio con todas estas naves nos meten de lleno en la historia, y todas las criaturas que aparecen tienen un buen realismo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¡Invasión! Pues esto empezó con Robocop del que pronto hablaremos. Desde el lanzamiento de Robocop de 1987, el productor John Davison había querido desarrollar otro proyecto que reuniera a los miembros del equipo creativo, como el escritor Ed Neumeyer, el animador de Stop Motion, Filthy Pet y Verhoeven. Por eso no se lo pensó dos veces, cuando se enteró de que los derechos de la obra literaria estaban disponibles, y luchó hasta conseguir la financiación de Disney y de Tristar para hacer la película. Pero el camino estaría lleno de dificultades desde la preproducción. Esto por los cambios en el guión que hicieron que el presupuesto creciera a más de los 90 millones que les habían ofrecido. Y lo peor es que no encontraban un lugar para poder filmar las escenas de las peleas en el planeta Klenda 2 y el planeta P. Hasta que encontraron Hell's Half Acre, ubicado en las afueras de la ciudad de Casper. Pero la ubicación era remota, estaba a unos 72 kilómetros de los hoteles, y requería un viaje de una hora todas las mañanas a las 5 am. Y era terreno no urbanizado. La producción tuvo que construir caminos para los camiones que llevaban sus equipos a los cañones para poder filmar. Todo lo que no podía ser transportado tenía que ser bajado en helicóptero. Y ahí empezó la filmación el 29 de abril de 1996, con 6 semanas de rodaje en el lugar. Pero los problemas recién empezaban. El lugar presentaba un clima extremo, con días muy cálidos y noches gélidas que afectaron a gran parte del equipo del lugar. Lo que requirió el envío de varios reemplazos por avión con regularidad. Decenas de personas por día fueron tratados por la insolación, tras usar trajes pesados en el calor de 46 grados centígrados. Y no solo eso. Además, algunos sufrieron de problemas respiratorios e infecciones. Y lo peor es que necesitaron de muchas personas en el lugar. Por ejemplo, para la escena de la batalla nocturna de Klenda 2, necesitaron 1300 soldados extras de fondo en cada noche de rodaje, quienes sufrieron por el frío intenso. El lugar también se vio azotado por lluvias torrenciales, ventiscas y tormentas de viento de hasta 130 kilómetros por hora. El sitio tuvo que ser evacuado temporalmente después de que la lluvia mezclada con la ventonita creara una superficie resbaladiza. Al irse habían tomado solo lo que habían podido. Cuando regresaron todos los cables, autos y más cosas habían sido enterrados. Pero a pesar de todo esto, las filmaciones continuaron su rumbo y como era de esperarse, mucho de lo que vemos en la pantalla fue agregado digitalmente utilizando el CGI. Por eso, el elenco enfrentó muchas dificultades al interactuar con criaturas que no estaban presentes en la escena que luego serían agregados digitalmente y tuvieron que aprender a actuar contra objetos invisibles. Se utilizaron varios métodos para ayudar, incluidos recortes de cartón y pelotas de tenis o banderas en palos para indicar sus posiciones. Además de ver joven como loco empuñando una escoba, quien como director fue demasiado exigente y también alguien demasiado comprometido con lo que estaba haciendo que si no salía la toma, se tiraba al suelo para demostrarles a sus actores cómo realizarlo. Y como les dije al inicio, esta película en cuestión de los efectos es una genialidad. Y para poder conseguir hacer lo que vemos, se utilizaron muchos métodos que combinaron casi a la perfección, lo práctico con lo digital. Y el responsable de la mayoría de estas cosas fue Phil Tippett. Tippett, involucrado en el proyecto desde 1990, fue testigo de cómo el guión atravesaba muchos cambios, mientras el guión evolucionaba el mundo de los efectos visuales también, al igual que las técnicas previstas para crear los bichos alienígenas. Estos inicialmente iban a hacerse utilizando completamente el stop motion, pero todo cambió en 1993 con Jurassic Park. Fue inmediatamente después de su participación en Jurassic Park que abrió su panorama y vio que esto podía hacerse de forma diferente. Para entenderlo, tenemos que hablar de su participación aquí. Miren, para permitir que los animadores experimentados en stop motion pudieran animar modelos generados por computadora para Jurassic Park, cree que AC y Tippett desarrollaron el DID, un dispositivo de entrada digital que permite al animador tener control físico sobre un modelo CGI en un espacio real. O sea, el modelo CGI se puede animar mediante un modelo a escala equipado con sensores de movimiento que se correlacionan con cientos de puntos en un modelo CGI. Después de usarlo en Jurassic y Tremors 2, Tippett Studios se sumergió de cabeza en las docenas y docenas de animaciones en Troopers. Así es amigos, todas estas batallas gigantescas que vemos en la película se hicieron con esta tecnología. Todos fueron hechos digitalmente, pero sus movimientos realistas fueron hechos a mano por un especialista en stop motion. Y para hacer que sus movimientos fueran más creíbles, hicieron meses y meses de investigación incluyendo ver muchos libros, documentales y videos sobre varios insectos y bichos. Estos estudios también sirvieron para poder darle una buena iluminación y textura a estas criaturas hechas con CGI. Y lo loco es que algunas tomas eran tan complicadas que tomaban hasta 32 horas por cuadro para poder renderizarse. Es una locura. Craig Case fue el encargado de diseñar el aspecto de las distintas especies alienígenas representadas en Troopers. Y no sé si lo sabías, pero esta película hace analogías a la Segunda Guerra Mundial con los bichos, representando varios elementos genéricos de una guerra. El insecto guerrero, por ejemplo, es una representación de la infantería móvil. Los insectos tanque obviamente son representativos de los tanques de la Segunda Guerra Mundial. La artillería pesada está representada por los plasma y los bichos que vuelan serían los aviones. Y no todos fueron CGI. Para que la cinta fuera más realista y pudiéramos creernos que realmente estos bichos existían, tuvieron que crear animatrónicos gigantes a escala real con los cuales los actores interactuarían en algunas escenas. Por ejemplo, este arácnido guerrero que levanta a este reportero y lo parte en dos. Fue un robot con tentáculos mecánicos que podían moverse gracias a controles ubicados fuera de cámara. Además de esto, también tenían conectada a ella un brazo grúa súper pesado que permitía a estos integrantes de la producción moverlo de arriba y hacia abajo y viceversa y hacia los lados mientras sujetaba al doble de riesgo real. Pero obviamente, el que es partido ya no es el actor, sino un maniquí. Y hablando de maniquís, en esta cinta aparecen por montones en todas las escenas sangrientas, ya sea partidos y sin algunas partes del cuerpo, como este de aquí por ejemplo. Ya te puedes quedar tranquilo. En el cine se utilizan muchos métodos para proteger a los actores y no lastimarlos, porque obviamente no puedes quemarle un brazo a alguien, o amputárselo, o hacer puré su cabeza. Para esto, justamente se usan los maniquís y en otros casos, prótesis, como aquí donde este actor en realidad tenía un brazo escondido y este es un brazo falso, o como aquí donde los que se queman en realidad son dobles digitales hechos con CGI. Pero volviendo a los bichos, también crearon a un cerebro gigante para algunas escenas donde los actores debían actuar de cerca en primer plano, que se intercaló de forma adecuada con las versiones digitales. Y algo que se me olvida, En realidad estas versiones digitales fueron realizados en base a modelos a escala hechos manualmente. Estos modelos luego fueron escaneados con un escáner personalizado, para después en computadora y a ponerle textura y las demás ediciones pertinentes. Según los realizadores, todas las escenas fueron muy difíciles de lograr. Sin embargo, hay algunas que hicieron patalear a los creadores a más no poder. Y una de esas escenas es el bombardeo de los insectos de Tango Urilla, que combinó acción en vivo y efecto CGI. Colocaron 28 bidones de 50 galones llenos de explosivos potentes y gasolina cruda en un valle desértico. Cuando se encendieron, las bolas de fuego alcanzaron los 30 metros y se movían a casi 500 kilómetros por hora, lo que fue una locura. Y casi mil insectos tuvieron que ser animados luego de ser vaporizados o mutilados por las llamas, lo que se ve increíble. Y después en esta escena, claramente, podemos ver a los insectos ya moridos que son reales. Y luego, también podemos ver cómo aparecen más insectos, y los soldados los eliminan con todas las municiones que tienen. Estas armas eran réplicas exactas de armas reales, pero hechos de goma que disparaban las balas fabricadas específicamente para no hacer daño. Según algunos informes, se gastaron solo en artillería más de 300 mil municiones. Y lo curioso es que le disparaban a la nada, ya que estos bichos eran digitales, aunque este otro ya no es un bicho digital, sino uno robótico. Y eso es lo que hace que esta cinta sea especial. No se queda con una versión digital y ya, sino que los desarrolladores se tomaron la molestia de hacer un arácnido real moribundo solo para esta escena. ¿Te gusta eso, maldito gusano? ¡Ya basta, déjalo! No son muy atractivos después de aplastarlos. Y boom, aquí aparece una de las criaturas más peligrosas de la película, el tanque. Este tanque achicherra de inmediato el brazo de este soldado. El spray ácido del insecto empleó CGI para mostrar el brazo de Birdie derritiéndose, que luego fue reemplazado por un muñón protésico. Y este monstruo hubiera derretido a todos y rico marico no hubiera reaccionado y no se hubiera lanzado con todo hacia una colchonita verde. Así es, el monstruo no fue real, fue hecho digitalmente y no solo el monstruo. Para tomas más lejanas, donde vemos al prota sujetándose del espalda del escarabajo, crearon un doble digital que para su época se ve increíble. Y para hacerlo más realista y para hacer que las tomas cercanas fueran creíbles, los especialistas de Amalgamated Dynamics crearon un cabrazón gigante en donde el actor pudo sujetarse, mientras operadores los movían desde abajo con ayuda de grúas. Y así, gracias a cortes de cámara, mezclaron las tomas reales con los digitales, vendiéndonos la ilusión de que todo fue real. Bueno, algo si fue real. Al hacer estas tomas, el actor se rompió un diente y se magulló las costillas gravemente. Y las siguientes tomas en el planeta B son simplemente alucinantes. La cantidad de bichos que hay ahí es increíble y aquí justamente se aplicaron todas las técnicas que ya mencionamos. Los bichos sí fueron CGI y en el desierto construyeron un set a escala completo a donde llevaron cadáveres de arácnidos y muchos maniquís. Además de esto, el CGI sirvió para poder crear el fuego que sale de los tanques. Destruyeron de forma práctica el set para hacer parecer que los arácnidos eran los que estaban haciendo esto. Esta escena fue la más difícil de lograr por todos los elementos que aparecen en ella. Imagínate, crearon un movimiento específico para cada uno de los bichos, porque en ese momento la tecnología para crear multitudes aún no existía. Y simplemente todo esto se ve increíble y de las 500 tomas CGI que tiene la peli, más del 20% se puede ver aquí. Pero fuera de los arácnidos y la acción en tierra, también tenemos que descubrir el cómo se hicieron las escenas aéreas. Todas estas se ven demasiado creíbles y tienen hasta el día de hoy un realismo excelente. Si bien la mayoría de las naves más pequeñas que se ven en el espacio fueron hechos digitalmente por Industrial Light & Magic, Thunderstone, el departamento de modelos de SPI, tuvo que construir 13 naves más grandes, incluidos un barco de 5.5 metros con secciones desmontables para la secuencia de destrucción brutal, 4 modelos de 1.4 metros, 6 naves de 2.7 metros, otros 6 de 50 centímetros, más modelos destruidos en secciones, también un barco enorme de 6 metros de alto y más de 12 metros de largo, y asteroides inmensos que fueron explotados. Los modelos fueron grabados dentro de un fondo azul con control de movimiento para luego agregarlos encima de las animaciones hechas digitalmente. Además, las escenas se mejoraron aún más con el CGI para agregar campos estelares, planetas, propulsores y el plasma de insectos, lo que generalmente da como resultado hasta 200 elementos diferentes que componen algunas tomas. Y los actores siempre fueron grabados dentro de un estudio que simulaba ser la nave que tenía todos los controles y no tenía ventanas y estaba dentro de fondos verdes que tenían luces que iluminaban todo el interior simulando ser la plasma que sube de los planetas. Estos fondos verdes luego fueron eliminados para agregar los fondos con miniaturas ya compuestas con anterioridad. Y sí, como puedes ver, solo esta escena tuvo varias capas de edición y construcción y el resultado es fenomenal. Los actores estuvieron metidos dentro de la cinta a más no poder. Incluso aceptaron filmar la escena donde todos se duchan como Dios los trajo al mundo. La escena mixta de la ducha se filmó en un set de Sony Pictures e involucró a unos 15 miembros del elenco. Algunos miembros del elenco admitieron estar nerviosos en el momento del rodaje, aunque se desnudaron bastante rápido, pero solicitaron que ver joven y bacano también estuvieran desnudos, a lo que aceptaron. ¿Quieres saber más? Kevin Jaeger y su equipo fueron responsables de los prótesis y el maquillaje utilizados en Starship Troopers. La compañía proporcionó manos artificiales de metal, heridas, miembros amputados, intestinos, carne derretida y títeres detallados de medio torso, alrededor de 40 cuerpos de fondo o partes de cadáveres. Los cuerpos tenían pelucas y ojos y dientes falsos, y a menudo eran reparados y reutilizados para diferentes propósitos. Y esto se vio increíble dentro de la cinta. Y así, mezclando todas estas técnicas con una cinematografía única que mostró el caos, se logró un resultado fascinante que personalmente me encanta. Y creo que la película no fue tan recibida porque el agente en su momento no la entendió por lo avanzado que estaba a su época. Y también por la forma en la que se promocionó, obviamente, porque cinematográficamente la película es una joya que no puedes dejar de ver. Nos enseña que las apariencias a veces engañan y que a veces los que dicen ser los buenos en realidad no lo son. Los humanos aquí son los fascistas e invaden el planeta de los bichos porque el gobierno les dice que ellos son los malos y todos se lo creen porque ¿cómo van a ser buenos unos bichos feos? La verdad es que nos da mucho de qué pensar en la sociedad y de cómo a veces el Estado puede manipular a una sociedad con mentiras verdaderas. Ellos están poniendo su parte y tú, ven a la infantería móvil y salva al mundo. Y así, a pesar de las dificultades y condiciones y obstáculos, la fotografía principal concluyó después de seis meses de filmación, generalmente seis días a la semana sin descanso. Este avance temprano de las filmaciones principales permitió que el equipo de postproducción tuviera bastante tiempo para poder pulir el resultado de los modelos CGI y todas las composiciones. Estrenada el 7 de noviembre de 1997, Starship Troopers enfrentó una reacción crítica y los críticos interpretaron que la película respaldaba el fascismo. Los críticos menospreciaron su violencia y las actuaciones de los actores principales y algunos acusaron a Verhoeven y a Neumeyer de simpatizar con las ideologías nazis, lo que no era nada cierto. Verhoeven era amante de la sátira y es lo que hizo aquí, pero la gente no fue capaz de entenderlo y por eso esta cinta fue pisoteada. Pero al pasar los años encontró a su público y hoy en día sigue siendo recordada con mucho amor. Y bueno amigos míos, hemos llegado al final de este hermoso video. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del contenido. Y si fue así, espero contar con su like y su hermoso comentario. Solo les diré que se cuiden mucho, tomen siempre buenas decisiones, no crean en todo lo que ven en internet, que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que bye. Ellos seguirán peleando y ganarán. ¿Quieres saber más? ¡Suscríbete! I'll be back.